Hay que ser muy tonto para que este capítulo te guste. Lo repetiré tantas veces como haga falta. Pero antes, recordad que es un vídeo, un problema, un problema, un vídeo, y que tienes todas las tramas en otros vídeos del canal. Hoy aquí hablaremos de la trama de Númenor. Hay que ser muy tonto para que te guste este capítulo. ¿Qué tiene que ver? Que hay una monarquía para que se forme un golpe de estado. Y te cuestionas tú que vives por historia en un lugar que por desgracia ha sufrido dos. Una hace años y otra hace nada. Vamos, ¿qué tiene que ver? Una monarquía con un golpe de estado. Y deja ya los cánones de Tolkien y ponte un poquito con la historia. ¿Te acuerdas que te dije que habría en Númenor un golpe de estado por parte del primo? Pues toma Morena, ahí lo tienes. Golpe de estado arrestando a la futura reina, a la torre más alta del pueblo y eliminando al ejército actual. Hay que ser muy tonto para no ver lo que está ocurriendo. El ejército no está a favor del primo. Está a favor de aquellos que de alguna manera les han salvado la vida en batallas, como ejemplo, o por ejemplo, la batalla de las tierras del sur y seguramente de alguna más de tu propio canon. Pero claro, tú eres tonto, pero tonto de verdad. Si una persona es líder, como el capitán, que por desgracia este personaje es la hostia, tendrías que saber tú, más que yo, de esta historia. Es un líder. No te puedes preguntar por qué coño le dan las gracias. Le dan las gracias porque es su líder. Pero ¿qué vas a saber tú de liderazgos y estas mierdas según tu canon? Es un tío que mola mogollón. Pero tú, tú sigue así. Como no es un elfo, pues venga, ala, no sabes por qué la aplauden. En verdad sois vosotros mismos que despreciáis el mismo canon que defendéis. Ha sido lo único, este aplauso y este, gracias, ha sido lo único, épico en toda la trama. Un grupo de gente animando a su capitán que lo ha perdido todo y principalmente ha perdido la amistad de su propia hija, sin contar la enemistad del primo de la reina. Que es así, es así que lo ve todo oscuro. Ella misma lo confirma en la torre cuando le pide una revuelta. Es lo que veía en la bola de esta de los bolos. Le pide restaurar su reinado, con lo cual hay un golpe de estado. Pero si eso para ti no ha sido épico, para qué vamos a hablar de la pelea en el santuario, según para ti una gran muerte, hablando de muertes. Y ahora sí que puede que esté yo totalmente equivocado que es la primera muerte programada en la serie de anillos de poder, aunque deseamos la muerte del abuelo Cebolleta y la esperanza de ver la muerte del alto rey, que son de tu canon. Según la muerte de Balandir, el amigo de Isildur, es una muerte épica. ¿Dónde está la muerte por traición? Es una muerte por la espalda, sucia. ¿Será que no se veía venir, una vez que tiras el arma en el suelo, muerte segura? La traición hubiera sido muerte por puñal o pequeña espada, una vez que pierdes la espada grande en la charca. Epicidad. ¿Dónde? Es la rabia contenida de un soldado en defensa de su capitán, aquel capitán que lo salva de una guerra, ¿sabes? La guerra de las tierras del sur. La rabia contenida de un soldado al ver qué están haciendo con su pueblo. La rabia contenida de un personaje que no tienes ni idea por qué te gusta. Sí, hablo de ti, y a mí me da igual, es otro personaje inventado de tu canon y no es el hijo de Isildur. Así que muerte con él. ¿Se veía venir? Pues no lo sé. Con gente como tú que defiende algo que no se puede defender y que no sabe por qué a otras cosas, pues, ¿qué quieres que te diga si no sabes lo que es lo épico? Pues nada, esta trama para ti. ¿Qué te gusta? A mí no. Y seguramente que hay mucha gente como tú y como yo, pero a mí, a mí me da igual. La trama no me sirve, no me llena. Solo veo que sirve para ir del punto A al punto B. Lo único que te he dicho y te diré, que tengo ganas de ver cómo un tsunami se lleva por delante a Númenor. Porque si esto no es un golpe de estado a una monarquía, ya me dirás tú lo que es. Pero si de historia, viendo dónde vives no la conoces, tenemos otro problema. Así que repito una vez más que tú, tú eres muy tonto. Así que repito una vez más que tú, tú eres muy tonto.